República Dominicana notifica 400 nuevos contagios y 11 defunciones por COVID-19. España, Alemania, Portugal, Francia e Italia frenan la vacuna de AstraZeneca. Hombre se suicidó en Nueva York al enfrentarse con la policía en su hogar. Mujeres dominicanas mantienen protesta por el tema del aborto. Los detalles en la revista de noticias. Saludos amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. Soy Rafael Díaz y vamos a iniciar el programa con Viviana Ureña, que como siempre nos presenta su resumen de noticias directamente desde la República Dominicana. Vamos a ver. Desde agosto de 2020, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, ha realizado transferencias por un valor de 6 mil millones a la cuenta única de la Tesorería Nacional, recursos que han sido utilizados para atender necesidades del presupuesto nacional. Así consta en las memorias de la institución depositadas en el Congreso Nacional, que dan cuenta de que a partir de la llegada del nuevo gobierno, se inició un proceso de eficientización del gasto, que generó un sustancial ahorro de 16 millones en la nómina de la institución, disminuyendo de 25 millones a 9 millones. De ese monto se destinaron programas de asistencia social, que incluye la construcción de viviendas, asistencias económicas, en educación, salud, religión, entre otros renglones, y ejecutó un programa de inversión en infraestructura. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aclaró este lunes que la vacuna COVID-19 de la empresa farmacéutica AstraZeneca, que se está aplicando en República Dominicana, no es la misma que está siendo cuestionada en Europa por reacciones adversas. Aquí estamos vacunando con la COVID-19 fabricada en la India, declaró el doctor Rivera, al ser entrevistado en el programa El Despertador, que se difunde por color visión. Varios países de Europa suspendieron la semana pasada la aplicación de la vacuna AstraZeneca, luego de darse a conocer el fallecimiento de una mujer por trastornos graves en la coagulación, tras ser inoculada con el fármaco. De su lado, AstraZeneca comunicó que tras un análisis de más de 10 millones de registros, la vacuna no ha mostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda en cualquier grupo de edad definido, el género, el lote de o en cualquier país en particular con la vacuna. En un año, el número de dominicanos que salió del país en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familiares ascendió a casi 50.000 personas, cuya edad promedio es de 31 años. La mayoría han emigrado a Estados Unidos y Europa. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas registró que entre mediados del año 2000 y el 2020, 1.608.567 criollos abandonaron la nación para un incremento de 49.857 personas, más de lo registrado en el 2019, año en que el número total fue de 1.558.710. Estos datos reflejan que el 15% de la población se encuentra en tierras extranjeras. Sí, se toma como referencia que en el 2019 los hombres y mujeres residentes en el país eran 10.739.000 en ese mismo periodo. En ese mismo periodo, Undesa reflejó que los extranjeros residentes en la República Dominicana ascienden a 603.794. Para Revista de Noticias, les informó Ibelica Viviana Ureña. Gracias Viviana por ese importante resumen de noticias desde la República Dominicana. Ahora vamos a pasar a la ciudad de Nueva York con el siguiente resumen. La Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra el destituido director del Instituto Agrario Dominicano AID, Leonardo Faña, acusado de abuso sexual. El presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno fue detenido el pasado miércoles en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde había sido citado por la acusación en su contra hasta que se impusieran las medidas de coerción que se han conocido y que cumplirá en la cárcel de Najayo. Mientras crece el número de funcionarios selectos que se suman a las voces que piden la renuncia del gobernador Andrew Cuomo por las acusaciones de acoso sexual en su contra, todavía el mandatario cuenta con el apoyo de la mitad de neoyorquinos que opinan que debe seguir en su cargo. Así lo reveló una encuesta, así lo reveló la encuesta más reciente de Siena College en Albany, la cual presentó resultados agridulces para el mandatario, mientras por una parte el 50% aseguró que cree que deba renunciar inmediatamente, en comparación con el 35% que sí piensa que debe dimitir ahora, por otra parte un 52%, no apoya su reelección y contestó que votaría por alguien más. Además, casi la mitad, el 48% opinó que cree que Cuomo sí puede seguir haciendo su trabajo de manera efectiva en contra del 34%. La violencia en Nueva York dejó tres personas muertas a tiros y puñaladas, cinco heridos y una señora de 68 años rudamente golpeada al azar en la cara por un afroamericano. En la calle 98 East con Faragood Road, en el sector de Carnarcy, en Brooklyn, tres jovencitos fueron baleados, falleciendo uno de ellos, presuntamente son hispanos. La policía informó que los jóvenes se estaban cruzando la calle cuando se detuvo un sedán plateado, alguien salió del carro y les disparó y se marchó. Las otras dos víctimas, de 18 y 19 años, se encuentran entranadas en el hospital Bronxdale. Una persona murió y otras tres se resultaron heridas tras ser apuñalado en Brooklyn. El hecho ocurrió cerca de la calle 57 y la última avenida en el vecindario de Sunset Park. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos me voy a poder ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada. Está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. ¿Estás pensando en enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. Y listo. Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99. Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de Superwow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar $3.250.000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosencalden, les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000 El martes 23 de marzo, tenemos una cita en el BRON. Escribe el número 1, Oswald Félix, para el Consejo Municipal, un abogado dominicano para los inquilinos. Escribe el número 1 para Oswald Félix, un abogado dominicano para los inquilinos. Si tu casero te está hostigando, vota número 1 por Oswald Félix, el abogado dominicano para los inquilinos. Vota el martes 23 por Oswald Félix. Marca número 1 por Oswald Félix, el abogado dominicano que te defenderá. Soy Oswald Félix, tu abogado dominicano de inquilinos. Le pido a todos que voten por mí, que me marquen como número 1 el marzo 23. Soy Oswald Félix y aprueba este mensaje. Esquina de la calle 178 y en Versailles Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats & Market, Bonao Meats & Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Meats & Market, de Manhattan, 212-781-7800, en el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. La ministra de Cultura, Carmen Heredia, inauguró en Nueva York, en compañía de la Comisionada Dominicana de Cultura en los Estados Unidos, Lourdes Batista, la Escuela de Formación Educativa Salomé Ureña, la Escuela de Música Tilsia Caridad de Brens y el Taller Literario Eduardo Lantigua Pelegrín, a la vez que dejó inauguradas las oficinas administrativas de la institución. Las palabras centrales estuvieron a cargo de la ministra Heredia, quien felicitó a la comisionada por la gran labor que viene desarrollando. Es todo lo que tenemos por el momento. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Maravilloso que se puedan dar clases de teatro, de música, de danza. Sería maravilloso para todos los que son los jóvenes nacidos muchos aquí, otros que llegan a temprana edad, que puedan tener un sitio donde se puedan formar. Veo también que tenemos un maravilloso auditorio, muy bueno. Quiero que ahí permanentemente se puedan presentar espectáculos, danza, música, teatro. Así que creo que tanto los de aquí como los de allá pueden tener un lugar. Y eso es sumamente importante. De su lado, la comisionada Batista dijo sentirse agradecida por el respaldo que ha estado recibiendo del presidente Luis Abinader y la ministra de Cultura. Muy contenta de tenerla aquí. Es un honor para nosotros que Doña Carmen viniera a la reinauguración y es una muestra de que realmente a ella, al Ministerio de Cultura, al gobierno, le importa la diáspora. La diáspora no está huérfana en este gobierno del cambio y en la administración de Doña Carmen. Expresó su regocijo por haber ayudado a construir y crear un espacio donde los artistas y la comunidad puedan fomentar y desarrollar su capacidad intelectual y cultural. Bueno, para la educación es vital porque vamos a empezar, tenemos un programa donde vamos a empezar las clases de español, de inglés para la comunidad, para los jóvenes dominicanos que son hijos de padres dominicanos que han nacido aquí, que no hablan bien el español, van a tener la oportunidad de venir aquí, clases de literatura. La comisionada de Cultura, Carmen Heredia, felicitó a la comisionada de Cultura en los Estados Unidos, Lourdes Batista, por el gran desempeño que ha estado realizando en favor de la cultura de los dominicanos residentes en los Estados Unidos. Sé que ha sido intensa, pero sobre todo muy provechosa. Así es que yo la felicito definitivamente porque ha hecho una labor maravillosa y la seguirá haciendo, estoy segura, porque ella tiene algo que es muy importante, que es el amor por lo que hace, la pasión. Donde no hay pasión no hay nada. Y entonces yo veo en ella esa pasión por hacer algo, por lo que es la cultura dominicana a través de la diáspora. A mí me parece que esta gestión da un palo de cuatro bases, un honrón, con las puestas en circulación y que hayan habilitado la escuela de música, la escuela de literatura y sobre todo este asunto de la biblioteca, que son almas importantes para el trabajo de la cultura. El evento contó con la presencia de personalidades empresariales, políticos y representantes del arte y la cultura, así como del cónsul dominicano en los Estados Unidos, Eligio Jaques. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Amigos de Revista de Noticias, en estos momentos nos encontramos con el ministro de Proindustria, Ulises Rodríguez. Aquí le damos la bienvenida a esta tu revista de noticias. Bienvenido, Ulises. Gracias, gracias Viviana. Me alegra mucho estar contigo aquí en tu programa, ya dinámico, como siempre. Ulises, muchas personas nos han preguntado, ¿qué es Proindustria? Queremos escucharlo. Sí, les desconocía poco, pero ya llegamos y estamos tratando de que la gente sepa lo que se hace en Proindustria. Proindustria es una institución estatal que tiene que ver con lo que es la competitividad industrial, con el desarrollo de la industria nacional. Por eso se llama Proindustria, es de apoyo a la industria. Tenemos, en ese sentido, el registro donde los empresarios industriales se registran allí y a través del registro y luego la calificación, que es declarar bien la actividad que hacen, eso se inspecciona por Proindustria, pueden tener las facilidades que da la ley, los incentivos de la ley, ya con un carnet que le da a Proindustria y así cuando van a traer su maquinaria en aduana o con la DGI, o si quieren, como permite la ley en la actualidad hoy, la nueva ley, si quieren invertir en maquinarias nuevas, renovar el inventario de maquinaria para ser más competitivo, pues Proindustria le da ese apoyo. Son informaciones que pueden obtener en la página nuestra. También vendrá una campañita en ese sentido, de informativa. La zona franca había menguado. Actualmente, ¿cómo está surgiendo ahora nueva vez? Y es un apoyo para los empleos. Sí, Proindustria también tiene la mayor cantidad de parques industriales que son del Estado. Prácticamente casi la totalidad lo maneja Proindustria. En ese sentido, nosotros, pues, estamos teniendo un gran repunte ahora, porque con el apoyo que el presidente Abinadel le está dando al sector zona franca, específicamente, con todos los renglones que abarcan, se está logrando reactivar mucho la economía del país. Estos sectores y con ello impactando favorablemente en la dinamización de la economía. Repito, es decir, que la cosa va marchando muy bien. En nuestros parques se están incrementando el número de empresas que se instalan. Están viniendo mucha gente que se había ido del país a huerto. Los que estaban aquí en el país y que se quedaron están ampliando. Y hay un gran dinamismo en el sector. Se ha recuperado. Es el sector económico que primero se recuperó. De los principales, hablando de lo que son los principales exportadores de divisas, que generan divisas, que vienen al país y que impactan en la economía, podríamos decir que ese fue el sector que reaccionó más rápido, que se levantó en menos de tiempo sobre la pandemia. Nosotros queremos escuchar la opinión suya de que en Constanza un grupo de cosecheros en el día del domingo lanzaron una cantidad enorme de zanahoria culpando al gobierno de que no le está dando apoyo de comprarle esos productos. Es un tema, verdad, del sector agrícola. Yo no manejo directamente. Sin embargo, creo que se han desesperado. El gobierno es muy joven, tiene muy poco tiempo. Y esta iniciativa, lamentablemente, quieran o no los productores que lo han hecho, podría estar motivada por asuntos políticos por detrás, por alguien. No necesariamente lo que fueron, quizás lo usan muchas veces de tontos útiles, pero yo creo que es muy temprano. Y el ministro de Agricultura es un herente, por cierto, es de esa provincia, por eso llama a suspicacia, es un hombre abierto, que se está sacrificando también para estar en el Estado, que es un empresario exitoso. Creo que no merece ese tipo de acciones. Entonces, debe imponerse primero el diálogo, que es lo que procede en ese sentido. ¿Tiene Proindustria finalmente ya abiertas las puertas para nuevos empresarios que quieran venir al país e instalar naves para operar aquí? Claro que sí, claro que sí. Nosotros vamos a dar, a conocer toda una campaña informativa en ese sentido, con nuestro portal de Proindustria, para que la gente conozca a los parques de Proindustria, que visiten a nuestros parques. En ese sentido, pues ya estamos avanzados. Hay una política orientada, con pautas trazadas por el mismo presidente de la República, que entendió que conjuntamente con el tema de la salud, sin dejar a un lado la educación, pues la reactivación económica era una pieza clave, que iba a ser el principal reto para nuestra economía. La reactivación, repito, porque recuperar lo perdido no es fácil. Y nosotros estamos transitando ese camino. Gracias a Dios que nuestros empresarios le están respondiendo. La pandemia parece que lo ha hecho más fuerte. No se deja de conocer. Algunos sectores se han visto afectados, quitadas a tiempo, pero en sentido general la reacción que está teniendo nuestra industria ha sido muy positiva por el ritmo que lleva la recuperación. O sea, nos espera una gran reactivación económica, de acuerdo a lo que se ve, sumado a que ha llegado la vacuna, se inició el proceso de vacunación. Y esto nos augura a nosotros cosas buenas, porque en poco tiempo ya podremos hablar de la apertura total de la economía. Amigos de la revista de noticias, el ministro de Proindustria, Ulises Rodríguez, ha estado con nosotros. Así es que ustedes mantengan la sintonía, porque todavía tenemos más contenido. Ya volvemos. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos me voy a poder seguir a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. ¿Estás pensando en enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora, en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. Y listo. Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99. Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comunidad de tu hogar a través de Superwow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar $3.250.000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosencalden, les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-7777-1000 Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Berkshire Avenue entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market. Bonao Meats and Product. Frutas, pescados, vegetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el red de los víveres. Bonao está donde quiera. Donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan. Están 212-781-7800 en el BRONC. 347-862-3371 Todo fresco y garantizado. El martes 23 de marzo tenemos una cita en el BRONC. Escribe el número 1 Oswald Félix para el Consejo Municipal. Un abogado dominicano para los inquilinos. Escribe el número 1 para Oswald Félix. Un abogado dominicano para los inquilinos. Si tu casero te está hostigando, vota número 1 por Oswald Félix, el abogado dominicano para los inquilinos. Vota el martes 23 por Oswald Félix. Marca número 1 por Oswald Félix, el abogado dominicano que te defenderá. Soy Oswald Félix, tu abogado dominicano de inquilinos. Le pido a todos que voten por mí, que me marquen como número 1 el marzo 23. Soy Oswald Félix y apruebe este mensaje. La tercera Cámara Penal de la Corte del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra el destituido director del Instituto Agrario Dominicano A y de Leonardo Faña, acusado de abuso sexual. Según señalaron sus abogados al atender a miembros de la prensa, Faña está en huelga de hambre desde su detención y no ha consumido alimento sólido alguno desde que ingresó a la prisión el pasado 11 de marzo. En el gobierno pasado, aunque lo enfrenté a ellos, nunca pudieron meterme preso. Pero en mi gobierno, José Ramón Peralta, Danilo Medina, en Cotubernio con algunos personajes de mi gobierno y personajes del Ministerio Público trancaron mi cuerpo, pero no podrán trancar mi pensamiento. La denuncia por agresión sexual contra Faña fue presentada el 18 de enero ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género, dependencia que transmitó ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por tratarse entonces de un funcionario gubernamental. Que había una mafia, un desfalco, con la visita sorpresa, decidieron dejarme preso dos meses. Lo sabré enfrentar. Que sepan que se empezó una guerra desde hoy. A una mujer, tú no le pones la mano si ella no quiere. No fue una bebé. Y eso no ocurrió. La denunciante es la gerente financiera del Instituto Agrario Dominicano, María Isabel Flores, quien terminó retirando la querella, según informó el pasado 27 de enero el Ministerio Público, que decidió, sin embargo, seguir el caso. No hay una justicia verdaderamente independiente, porque en un caso donde la justicia actúa, no era para el Leonardo Faña darse el trato que se le está dando injustamente. Este es el momento de dar un vistazo a lo que está pasando en el mundo de los deportes. Para ellos, vamos a pasar con David Cepeda directamente desde Santiago. Saludos, amigos. Estamos en vivo desde el Coupe de los Pepines y ya en las prácticas del equipo a solamente dos semanas de comenzar lo que es el torneo oficial con la regular, aunque la final comienza la semana que viene. Y estamos, señores, con una de las figuras que ha hecho renombre en los últimos años y yo creo que tiene un camino largo por delante, pero de mucho éxito. Aneuri Pajra, La Mármara. Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios y agradecido nuevamente por la oportunidad que tú me has dado y estamos activos. Aneuri, tú eres una figura que más ha descoyado en Santiago en los últimos años. Con tu entrada al equipo se ha dado cuenta de las tremendas habilidades que tiene. ¿Cómo ha sido para ti durante la pandemia, durante el año pasado y este, poder mantener la forma, mantener el físico y no aumentar el nivel como le ha pasado a algunos? ¿Cómo te digo? Son cosas que uno las maneja personalmente, uno no puede achuchar, se pase lo que pase. Tuvimos un año sin balonceto, que eso es lo que nos gusta hacer, por eso no quiero dejar el dicho que uno tiene que quedarse en casa, ¿tú me entiendes? Yo me mantení siempre y siempre todos los días, practicando, haciendo lo que tengo que hacer para devenir ready, hacer lo mío. ¿Qué tipo de ejercicio hacía cuando estabas? Porque me imagino que ese gimnasio sin ningún poli deportivo abierto que pudiera jugar, se te ha complicado un poquito. No, en cuestión de eso de gimnasio, a mí no me gusta mucho el gimnasio. A mí lo que me gusta es correr mucho, la subida, ir para la cancha, me metí a la calle, tú sabes, sin permiso porque la tenían cerrada pero yo me volaba y me iba para la subida o a veces me iba a correr por ahí, hacer algo para mantenerme. ¿Cómo has estado, vamos a decir, mejorando tu estilo de juego que ya el mundo mucha gente lo conoce, pero como jugador uno siempre quiere mejorar algo. ¿Cuál es tu punto que tú dices, bueno este año yo voy a hacer esto porque voy a ser mejor en esta faceta? ¿Cómo te digo? Yo lo que estoy tratando de mejorar es mi capacidad mentalmente, tú sabes, que ese es el mayor punto que uno tiene que controlar como va que bolita que uno es. me estuvo trabajando físicamente, muchos consejos para poder aguantar esta presión que uno lleva día a día como fanático de los jugadores. ahora va a ser sin fanático y todo el jugador es muy emotivo, te llevas mucho en el momento del juego, sabes cuando estás caliente y sabes poder hacer el disparo, ¿cómo sería ahora sin fanático? Solamente vamos a hacerlo viendo la gente desde lejos porque van a tener el sentimiento desde lejos de los fanáticos. ¿Cómo te digo? De más no a mí, a todos los jugadores que aman el balonceto y que juegan con pasión, que saben que la vibra y el calor de los fanáticos no va a ser mucha falta, pero como te digo, vamos a manejar eso y nosotros lo que queramos es ganar y eso es lo que vamos a hacer. Tu llegada al CUPES consigue un campeonato y sigue con, vamos a seguir el mismo equipo, Edwin, Joan, Mariano, Eduardo López, ¿cómo te sientes con ese grupo? Como te digo, me siento como en familia realmente, cada vez que estoy alrededor de ellos me siento confiado, buena vibra y nada, nosotros somos un buen conjunto, un buen talento, buenos muchachos, con buen corazón y yo creo que nosotros tengamos mucho material para muchos años. Nuevo dirigente, Patrick Alfonso, ¿cómo te sientes con él en las prácticas? No, me siento súper bien, un buen hombre, ¿cómo te digo? Nada extraño porque él estuvo con nosotros también el año que ganamos campeón, me estuvo aconsejando mucho aquel año y nada, estamos bien con él, gracias a Dios. Dame un mensaje a esa fanaticada, Nebre, dame un favor de tu zona, de la zona azul, de aquí de CUPES. de la zona azul y barrio lindo, la zona azul y tú sabes que lo quiero pila y que espero su apoyo 100%, el CUPES campeones, con Dios mediante, vamos a esa Cuarta Corona otra vez. ¿Te falta algo? Un fighter. Ahí está, Neuri para la mármara, señor que conozco, gracias Neuri. Hasta aquí las deportivas, yo soy David Cepeda, continúen en Revista de Noticias. El martes 23 de marzo tenemos una cita en el BROM, escribe el número uno Oswald Félix para el Consejo Municipal, un abogado dominicano para los inquilinos. Escribe el número uno para Oswald Félix, un abogado dominicano para los inquilinos. Si tu casero te está hostigando, vota número uno por Oswald Félix, el abogado dominicano para los inquilinos. Vota el martes 23 por Oswald Félix, marca número uno por Oswald Félix, el abogado dominicano que te defenderá. Soy Oswald Félix, tu abogado dominicano de inquilinos. Le pido a todos que voten por mí, que me marquen como número uno el marzo 23. Soy Oswald Félix y aprueba este mensaje. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, me voy a poder ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. ¿Estás pensando en enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana así como el método de pago que vas a elegir. Y listo. Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99. Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comunidad de tu hogar a través de SuperWow.com tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar $3.250.000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosencalden les representamos en casos de respalones y caídas accidentes de carros y camiones negligencia médica y mucho más 212-777-7000 El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana notificó este martes 495 nuevos contagios y 11 defunciones por COVID-19 pero aclaró que de estas últimas solo dos ocurrieron en las últimas 24 horas. La cifra que aparece en el boletín número 362 de la Dirección General de Epidemiología reflejan 241 contagios más que el lunes cuando fueron reportados 254. Los casos activos son 40.482 mientras que 203.070 personas se han recuperado de la enfermedad. El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 5.172 pruebas. En el Distrito Nacional fueron reportados 203 nuevos contagios en la provincia de Santo Domingo 169 en Santiago 18 en Puerto Plata 0 y en La Vega 7. El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3.237 el 30.31% de los cuales era hipertenso y el 18.94% diabéticos. Buenas amigos de Revista de Noticias y ya llegamos al momento estelar los comentarios de este martes ya marzo está caminando ya más de la mitad pero nuestra amiga Iberca Viviana Ureña está de viaje se fue a celebrar su cumpleaños a República Dominicana específicamente en Santiago la vieron anoche por la parte alta de la ciudad ¿te dime Rafael? Gracias, gracias gracias por invitarme a este programa la revista de noticias soy invitado en mi propio programa en nuestro programa ya te he invitado especial aquí definitivamente pero hay que aclarar que Viviana está de vacaciones pero emprendedora como siempre y trabajadora está trabajando sí ya ella hizo su resumen de noticias dominicanas así como también ayer un importante entrevista también desde Santiago de los Caballeros ella tiene buenas relaciones así es que dedique un par de días a trabajar también yo creo que una semana lo que lleva a durar allá claro una semana de vacaciones pero a la vez de trabajo eso está bueno sí era pues tú tiene una amiga en República Dominicana dirigente del PRM sí Partido Revolucionario Moderno que está en el poder la amiga Josefa Castillo la ex diputada la ex diputada después abandonó la diputación cuando ganó para ella quería que se la dieran a un hijo de ella yo te voy a interrumpir con eso del asunto de las diputaciones que que no son de los partidos sino del incumbente en sí pero no sé si realmente debe ser así que el pueblo elige una persona para una posición en este caso como diputado entonces abandona y quiere que pongan un familiar para ir a ocupar otra posición casi siempre la que murió se la dieron al esposo pero ya esa es una cosa un poquito diferente porque lamentablemente falleció la forma que ella falleció que fue de COVID exactamente en ese caso hay que ser un poquito más comprensible hay que ser más comprensible pero en el caso de una persona que el pueblo votó por ella para una posición específica abandona esa posición para ir a otro cargo para ir a otro cargo y no pongan a mi hijo porque yo fui que esa es la inversión económica oye eso fue lo que ella dijo pero pero y entonces además de eso tú sabes que la la posición que ella está ahora de asunto de seguro donde estaba Euclides esa posición que ella tiene ella aumentó la nómina pero en varios millones ella dice que no que ella es que está dirigiendo esa institución y ella tiene que poner gente del partido a trabajar pero no es prueba que sea gente del partido son personas llegadas a ella amigos yo no sé si tiene que haber familiares también entonces el partido no dice nada de eso bueno a mí me parece Darío que no es un asunto del partido ya es un asunto que tiene que ver con la misma gerencia del país en este caso de gobierno exactamente en este caso en este caso el estado dominicano debería tener cánones que controlen ese tipo de situación porque se supone que hay un presupuesto a desarrollar y si se aumenta de manera desproporcionada los gastos fijos pues van a dejar de brindar un buen servicio a la población para colocar por el hecho de que hay que colocar compañeros del partido y amantes y toda esa cosa Darío 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 eso es lo que están haciendo ya Darío no vamos a dejar de eso de República Dominicana aquí hay un caso que en las últimas semanas hemos estado comentando aquí en Revista de Noticias y es el caso del gobernador de Nueva York Mario Como yo soy de los que insito que le quieren hacer daño a nivel político porque hay el caso que tienen varios años y ahora es que las mujeres están saliendo acusándolo de acoso sexual pero porque no lo hicieron antes y lo quieren hacer ahora Darío ese es un asunto que con frecuencia lo hemos visto no solamente en este caso del gobernador Andrew Como sino también en otros dirigentes políticos funcionarios y gente civiles comunes que le han pasado este tipo de situaciones y sobre todo cuando se produce un candidato que está puntero en algún en alguna posición política ¿Ese es el caso del gobernador? y siempre aparece una situación de una persona generalmente una mujer que dice que fue abusada sexualmente en el pasado 15 10 y quizás hasta más tiempo y lo salen a relucir después de muchos años en el caso del gobernador no hubo violación simplemente porque le pasó coqueteo coqueteo a veces nosotros confianza en compañera de trabajo sí sí a veces nosotros los hombres somos muy espléndidos muy caballerecos muy confianzudos entonces pero hay que destacar algo y es que el hecho de que le quitaran al gobernador los poderes especiales que tenía por motivo de la pandemia es un asunto que es hasta preocupante y demuestra que como como que hubo una persecución política porque todavía en medio de la pandemia se le quitan esos poderes especiales que dicho sea de paso desde mi punto de vista y de la ciudadanía de los el alcalde venía haciendo un buen trabajo con la pandemia el gobernador perdón venía haciendo un buen trabajo con la pandemia porque déjame decirte el hecho de que se hayan maquillado algunas cifras de fallecidos eso ha pasado en el mundo entero donde quiera pasado eso Darío pero sobre todo sancionarlo quitándole poder sin haberlo juzgado porque simplemente a tal momento no es culpable pero ya sus compañeros demócratas quieren sacarlo están pidiendo hasta la renuncia la suerte de que el presidente dijo que todavía había que esperar entonces que es lo que está pasando persecución política o que eso es bueno eso a nivel político y hablando de República Dominicana y lo también nosotros aquí en el interior sabe que nosotros enviamos mucho dinero muchos dólares de República Dominicana y allá no nos tomas en cuenta para nada mira Darío sí Darío sí para que nos tomas en cuenta gracias gracias muchas gracias y muchos piropos eso lo hizo Danilo Medina y lo está haciendo Luis Sabinaver ahora pero mira las remesas en los dos primeros meses de este año enero y febrero sabe cuánto aumentaron el 31% sabe los millones que se están enviando con el asunto de la pandemia uno pensaba que iban a enviar menos dinero pero los chelitos extra que le están llegando a los dominicanos lo están enviando a los familiares de la República Dominicana le están enviando cajas tanques y entonces allá los gobiernos no agradecen nada de eso Darío nosotros los dominicanos siempre estamos pendientes a lo que pasa en nuestro país a ayudar a nuestros familiares nos sentimos bien haciéndolo y de esa manera contribuimos no solamente con nuestros familiares sino también con la economía del país en estos momentos tan difíciles para todo el mundo y en especial en especial la República Dominicana si no fuera por nosotros Rafael la situación en el país fuera bastante difícil tú sabes la persona que tiene su comida segura por los familiares que tienen aquí en Nueva York específicamente porque de aquí es que mandan más remesas Darío esta situación que tú planteas lo que trae mucho cuestionamiento acerca del liderazgo de los dominicanos especialmente de los políticos los políticos son quienes dirigen entonces no tenemos representación no tenemos poder político no hay un sector fuerte que tenga la capacidad de poner regla del juego y negociar con las autoridades pero además de eso como tú dices a nivel político tampoco nos hacen caso no, no, no de ninguna manera tuve que cuando nombran a alguna persona aquí en una posición en los últimos años están enviando personas desde República Dominicana y es porque parece que los dirigentes de partidos en República Dominicana no tienen esa confianza en los dirigentes de aquí y pasó ahora con en el PLD que estaban eligiendo los miembros del comité político y habían dos de aquí de Nueva York ni siquiera nos dejaron participar adiós gracias el amigo Emiliano Pérez Epinoza y Francisco Fernández se quedaron esperando entonces eso es que no tiene confianza quizás por el mal trabajo que han hecho en los últimos años el PLD aquí parece que Danilo no tiene confianza en ese equipo a correr famáticos en punta doctor Peguero está doctor Peguero lo mirando cuando faltan mil novecientos meses ayer murió Alfonso Pemberton el más grande narrador de carreras de caballos de República Dominicana Pemberton estuvo ingresado en la sala de cuidados intensivos de la clínica Corominas en la ciudad de Santiago desde el principio del mes de marzo la información fue confirmada por Luis Mena cronista y amigo personal de Pemberton a Simón Alfonso Pemberton se le conoció como el mago popularmente el más grande narrador de carrera de caballos buenas amigos de revista de noticias y ya llegamos al momento estelar los comentarios de este martes ya marzo está caminando ya más de la mitad pero nuestra amiga Iberca Viviana Ureña está de viaje se fue a celebrar su cumpleaños a República Dominicana específicamente en Santiago la vieron anoche por la parte alta de la ciudad ¿sí me Rafael? gracias 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 por invitarme a este programa la revista de noticias soy invitado en mi propio programa en nuestro programa ya te he invitado en especial aquí definitivamente pero hay que aclarar que Viviana está de vacaciones pero emprendedora como siempre y trabajadora está trabajando sí ya ella hizo su resumen de noticias dominicanas así como también ayer una importante entrevista también desde Santiago de los Caballeros ya tiene buenas relaciones así es que dedique un par de días a trabajar también yo creo que una semana lo que lleva a durar allá claro una semana de vacaciones pero a la vez de trabajo eso está bueno sí era pues tú tienes una amiga en República Dominicana dirigente del PRM sí Partido Revolucionario Moderno que está en el poder la amiga Josefa Castillo la ex diputada después abandonó la diputación cuando ganó ella quería que se la dieran a un hijo de ella yo te voy a interrumpir con eso del asunto de las diputaciones que no son de los partidos sino del incumbente en sí pero no sé si realmente debe ser así que el pueblo elige una persona para una posición en este caso como diputado entonces abandona y quiere que pongan un familiar para ir a ocupar otra posición casi siempre es eso ponen un familiar mira la que murió se la dieron al esposo pero ya esa es una cosa un poquito diferente porque lamentablemente falleció y la forma que ella falleció que fue de COVID exactamente en ese caso hay que ser un poquito más comprensible hay que ser más comprensible pero en el caso de una persona que el pueblo votó por ella para una posición específica abandona esa posición para ir a otro cargo para ir a otro cargo y no pongan a mi hijo porque yo fui que sea la inversión económica oye eso fue lo que ella dijo pero pero y entonces además de eso tú sabes que la la posición que ella está ahora de asunto de seguro donde estaba euclides que ella tiene ella aumentó la nómina pero en varios millones ella dice que no que ella que está dirigiendo esa institución y ella tiene que poner gente del partido a trabajar pero no es prueba que sea gente del partido son personas llegadas a ella amigos no sé si tiene que haber familiares también entonces el partido no dice nada de eso bueno a mí me parece Darío que no es un asunto del partido ya es un asunto que tiene que ver con la misma gerencia del país en este caso exactamente en este caso en este caso el estado dominicano debería tener cánones que controlen ese tipo de situación porque se supone que hay un presupuesto a desarrollar si y si se aumenta de manera desproporcionada los gastos fijos pues van a dejar de brindar un buen servicio a la población para pagar ese dinero por el hecho de que hay que colocar compañeros del partido y amantes y todas esas cosas Darío 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 eso es lo que están haciendo allá Darío no yo vi un restaurante en la 207 que estaba lleno en la parte de dentro digo 50% y la caseta que tienen en el frente y una fila de varias personas esperando que se desocupara a una mesa si definitivamente fui testigo este fin de semana acerca de ese resurgimiento ese florecimiento la gente alegre en la calle del activismo la alegría no solamente por la disminución de los contagiados y la persona fallecida como consecuencia de la pandemia del coronavirus sino también el aumento de la temperatura tuvimos un fin de semana bastante agradable y eso pues contribuye a que la gente salgan de la cárcel vamos a decirlo así de ese encerramiento en los apartamentos y se puede ver el florecimiento con la economía como que tuvo la gente gastando dinero pero vea hablando y parte y parte de eso también hay que resaltar que como parte de 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 ese aumento de la temperatura hubo una organización política que aprovechando ese calorcito pues hizo una manifestación en reclamo a las autoridades para que no paguen los 10 dólares sí sí porque no tienen oye no han catigado con eso y entonces hay que resaltar ese trabajo que hizo Alianza País de ir a la calle 181 San Nicolás para para protestar y definitivamente que nos solidarizamos con esa demanda que está encabezando Alianza País supuestamente eso se creó para los turistas solamente ajá pero nosotros como dominicanos cuando viajamos tenemos que pagar los 10 dólares y luego de que tú puedes llenar un formulario y te lo devuelven pero nadie va pero por Dios tú sabes el tiempo que tú vas a perder y para que te lo devuelven después quizás por correo no sé que nunca lo devuelven Darío conozco personas que han llenado el formulario y no han recibido el reembolso mire yo veo que alguien está haciendo señas y ya no sé qué es lo que está pasando pero el tiempo yo te veo a ti como muy alegre una carita como yo no sé que lo que no 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 o el incentivo de los 1400 ya te llegaron no no todavía pero pero bienvenido no pero hay que estar contento por la vida hay que darle gracias a Dios porque tenemos salud y nuestra familia está bien y estamos en el umbral de cosas muy positivas ya viene la primavera y muchos amigos que parte de la revista de noticias me refiero a Niurka Rivera que estuvo interna estuvo interna afectada de coronavirus duró aproximadamente una semana su compañero esposo Manuel también su esposo gracias a Dios ya está en su hogar libre de coronavirus ya en recuperación y está mejorando y por eso estamos felices yo espero que los yelitos eso tú no vayas a usarlo para ir a hacerte alguna operación en la República Dominicana y poner este cuadrito no 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 Darío vamos a hacer algún tipo de de arreglo aquí en el estudio para eso está bien claro que sí Darío bueno amigos televidente mañana será otro día y estaremos aquí en compañía de Rafael porque Viviana se pasará esta semana en Santiago celebrando su cumpleaños y también trabajando así que nos vemos mañana este es el resumen de las internacionales de la revista de noticias decenas de miles de opositores salieron a las calles en varias ciudades de Bolivia para protestar por la detención de la expresidenta Jen Añez por el presunto golpe de estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en el 2019 el gobierno de Venezuela anunció que no aprobará el uso en su territorio de la vacuna anticovid AstraZeneca por sus supuestos efectos secundarios que han provocado que su aplicación fuese suspendida en varios países de Europa el presidente de Brasil Jel Bolsonaro designó al cardiólogo Marcelo Quiroiga como suministro de salud el cuarto en menos de un año en momentos en que el sistema sanitario está al borde del colapso por la pandemia del coronavirus que ya ha dejado casi 280 mil muertos Cristian de la Cruz el especialista en intubar Jesús de la Torre brindaba consejos por teléfono a colegas que tratan el COVID-19 Diego Gutiérrez Diego Gutiérrez dedicaba largas jornadas a examinar tumores el coronavirus apagó sus vidas como la de miles de trabajadores de la salud Alemania Francia Italia y España se sumaron a la lista de países que prohibieron el uso de la vacuna AstraZeneca después de que algunas personas sufrieran problemas sanguíneos graves este ha sido el resumen de las internacionales de la revista de noticias bien con este resumen de las informaciones internacionales llegamos al final por el día de hoy de esta entrega de la revista de noticias Rafael Díaz en nombre de todas las personas que hacemos posible que este programa llegue a todos ustedes les invitamos para que estén nuevamente con nosotros mañana hasta entonces gracias